Vamos a las casas del artista, dan propuestas revolucionarias a través del plan de la patria y está el ministro precisamente de la cartera de cultura, Ernesto Villegas Poljato. Vamos a escuchar sus impresiones. ...absurdas que yo desde fuera no veía tan claras como las veo ahora dentro del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Somos un solo pueblo. Y si bien existe una gran diversidad cultural, que es una de nuestras grandes fortalezas, debemos levantar esos compartimientos estancos en la gestión cultural. La cultura es mucho más que la gestión cultural. La cultura no se encierra en un escenario, en una sala como esta. La cultura está en la calle, con la gente, en el pueblo, en la camionetica, en las paradas, en la fábrica, en la escuela, en los hogares. Yo quiero reconocer, pues, a los artistas y a las artistas, pues, acabamos de pasar el Día del Artista Nacional. Y sirva esta como una celebración de reconocimiento a ustedes por el rol que cumplen en la sociedad. Quiero rendir homenaje al maestro Diego Rizquez, un grande de nuestra cinematografía, que se nos ha ido dejando un gran legado en la cinematografía venezolana. Por cierto, un hombre cuyas ideas políticas no necesariamente tienen que ser coincidentes con las mías, pero que se ganó en la sociedad venezolana un reconocimiento. Y Venezuela toda, sin distingo de partidos políticos o de inclinaciones ideológicas, reconoce en Diego Rizquez una de sus columnas en la cinematografía y en la cultura nacional. Y ese es el espíritu que ha de animar a las instituciones culturales de Venezuela. Reconocer en nuestra diversidad nuestras grandes fortalezas. Esa diversidad es nuestra fortaleza. Y esa diversidad ha de ser parte de la fuerza gigantesca que ha de tener el pueblo venezolano para vencer los obstáculos que en el campo de lo material se le han venido presentando. En momentos en que lo material se hace rudo, cobra mayor fuerza e importancia lo espiritual. Hay algunos que pretendieran que disolviéramos los esfuerzos en el campo de la cultura porque los problemas materiales son este, este o este. Y están muy equivocados. Cuando los problemas materiales este, este o este se nos presentan, es cuando más encontramos inspiración en nuestra cultura, en nuestra hermosa diversidad para avanzar victoriosos en la solución de esos problemas que se presentan en lo material. Por eso no es una pérdida de tiempo, ni es un mero adorno lo que hacemos en el campo de la cultura. Ustedes, artistas, no son un adorno. No son una cosa para ponerla allí bonita y la guinda de adorno de una determinada actividad en un momento. Son parte integral de la identidad de Venezuela. Y tienen que contar con todo el apoyo de la nación venezolana y, por supuesto, del Estado venezolano. Yo quiero reconocer el trabajo que se ha venido haciendo en la Casa del Artista, el trabajo que han venido haciendo un conjunto de compañeros en este campo. Compañero Carlos Sierra, impulsor de la ley de protección al trabajador cultural y al artista. Y quiero decirles que en el plan que hemos propuesto el presidente Nicolás Maduro y que ha aprobado, se encuentra también el lanzamiento de un proceso de registro y actualización de datos de todos los creadores, cultores y artistas de Venezuela alrededor de la estructura del carnet de la patria. Que nos permita, por ejemplo, para el próximo día del artista nacional o antes, que todos los creadores, cultores o artistas reciban una gratificación económica y, ¿por qué no?, a través de ese sistema del carnet de la patria. Para lo cual, por supuesto, tenemos que consolidar los registros existentes, abrir los registros que sean necesarios abrir y, además, detallar una data que es sumamente importante. Yo de aquí voy a un acto de reconocimiento, por ejemplo, a nuestros maestros de música, porque acaba de ser también el Día del Maestro, ¿verdad? Pero tenemos que contar con la información del más humilde y sencillo de los maestros de música de cualquiera de los pueblos de Venezuela, de los maestros orfebres, de los maestros de danza, todo ese gran sistema de formación para las artes que se encuentra disperso por todo el territorio nacional. Tenemos que identificarlo para reconocerlo y para tener políticas específicas para ellos. Son muy importantes, sobre todo en este tiempo, porque lo que hoy cosechemos en el campo de la cultura será el fruto que mañana ha de germinar. Y se equivocan aquellos que pretenden, por la vía del ataque despiadado contra la capacidad adquisitiva del venezolano y la venezolana, que nosotros vamos a desmantelar o a olvidarnos de lo importante que es la cultura. Todo lo contrario, nos encontramos todavía más con nuestras raíces, con nuestra identidad, con lo sublime, con lo hermoso, con lo bello. Quiero además hacer referencia a un tema de actualidad. Acaba de ocurrir un episodio violento, lamentablemente violento. Hemos tenido, lamentablemente, la irrupción de un fenómeno terrorista en la sociedad venezolana. La aparición de individuos con armamento, asaltando puestos de seguridad de Estado, robando armamento, amenazando con acciones armadas, atacando el día del periodista. Yo soy periodista. Somos periodistas. Aquí está Estarquiaro. Bueno, estábamos en el Palacio de Miraflores entregando los Premios Nacionales de Periodismo del año pasado y recibimos la información del ataque armado contra una sede que estaba la sede del Tribunal Supremo de Justicia, con granadas. Y luego el ataque a la sede del Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia, donde se desarrollaba también un acto con motivo del día del periodista. Disparos contra esa edificación. Allí están las fotografías. Gracias a Dios, no hubo víctimas que lamentar ese día 27 de junio. Escuchamos la palabra del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Polhat, en este encuentro que se realiza en la Casa del Artista con revolucionarios, cultores, artistas, dando propuestas interesantes en la construcción, el diseño del Plan de la Patria 2019-2025, hacia énfasis en el carnet de la patria que todos los integrantes de este gremio deben poseerlo para las contribuciones económicas. Gracias.